Tomatos Tomates Tomatos Tomates Cabbage Repollo, col Cabbage Repollo, col Spinach Espinacas Spinach Espinacas Onions Cebollas Onions Cebollas Cucumbers Pepinos Cucumbers Pepinos Apples Manzanas Apples Manzanas Grapefruit Pomelo Grapefruit Pomelo Grapes Uvas Grapes Uvas Pears Peras Pears Peras Plums Ciruelas Plums Ciruelas Potatoes Potatoes Patatas Papas Potatoes Patatas Papas Cheese Ques Queso 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 yogur. yoghurt. yogur. fish. pescado. fish. pescado. bacon. 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 shellfish. marisco. shellfish. beef. carne de vaca. beef. carne de vaca. chicken. pollo. chicken. tuna. atún. tuna. atún. sardines. sardinas. sardines. sardinas. cod. bacalao. cod. bacalao. wheat. 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 Trigo Pasta 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 Bread Pan Bread Pan Corn Maíz Corn Maíz Beans Judías, frijoles Beans Judías, frijoles Chickpeas Garbanzos Chickpeas Garbanzos Green beans Judías Judías Verdes Green beans Judías Verdes Walnuts Núes 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 Walnuts Núes Núes Cashews Anacardos Cashews Anacardos Pine nuts Piñones Pine nuts Pine nuts Piñones Cranberry Arándano rojo Cranberry Cranberry Arandano rojo Blueberry Arandano azul Blueberry Arandano azul Raspberries Raspberry Frambuesa Raspberry Frambuesa